Hola muchachos, nosotros somos Danae, mi nombre es Tim, mi nombre es Michel Villa. Estamos aquí en Berlín, señoras y señores, comenzando el verano, estamos trabajando en un par de videos, un poquito de material y vamos a comenzar a grabar nuestro primer EP para sacarlo a finales de este año. Bueno, nuestra inspiración en Danae comienza desde la mitología, por el interés de esta figura retórica que es Danae, es una mujer. Y pues en nuestra agrupación nos interesa mucho la mujer como elemento de nuestras canciones, como nuestra inspiración. Tenemos muchas influencias de bandas, bandas de indie como Cool Align, como Far Caspian, como ¿cuál es más, Tim? Hermano, cosas indie, cosas alternativas, tenemos influencias hasta de la salsa porque venimos de Cali. Exactamente. La intención también es mostrar al público no solamente canciones en inglés, sino también un lenguaje español, un lenguaje latinoamericano y es una propuesta que viene cargada de emoción, de sentimientos y de pasiones en cada una de nuestras canciones. Estamos motivados y nos sentimos cautivados también por Berlín y estar en esta escena para que también nos escuchen y puedan conocer algo de nuestra música independiente que viene con un nuevo estilo. Entonces, muchachos, nos pueden buscar en Instagram como DanaeIndie, allá vamos a estar poniendo toda la información de nuestro EP, de los próximos conciertos y de todos los festivales y los eventos en los que vamos a estar participando. ¡Un saludo! Recuerden, arroba DanaeIndie. ¡Los esperamos! Recuerden, arroba DanaeIndie. Gracias por ver el video.